de lo que sería Salto y Ciudad del Este. Más cerca de Ciudad del Este estaba un lugar que se llamaba Itaquirí, que fue la primera ciudad del Alto Paraná. Apepe Uwabeute, donde yo pertení Tecojá. Tecojá es la aldea indígena. Apepe Tecojá era Paso Cadena, Apepe Uwagua. Fíjense cómo ellos participan de la danza. Esto se hizo de día porque ellos a la noche no muestran. Esto se les convenció, se les trabajó muchísimo para que ellos puedan grabar o permitir que se les grabe, porque ellos dicen que no tienen mocharlo. Apepe Uwagua, o Padre. Tecojá, apepe Uwagua, apepe Uwagua, apepe Uwagua. Apepe Uwagua, apepe Uwagua, apepe Uwagua, apepe Uwagua. Tupaó es el nombre cristiano de la iglesia. Es la casa del Dios cristiano. En el mundo gadarní, ese lugar sagrado, ese recinto sagrado se llama Ophi, o bien se le dice Ogaguazú. O Pui, o Ogaguazú. Y es un sitio sagrado, ese es donde están viviendo allí, que se dan cuenta, pero ya puedo acogar, pero ahí también se le dice, porque apepe Uwagua, se acupe Uwagua, o de coi pobe, Taquara. Se ven a los niños, y acá en este lado, allí van a ver, hacia ellas, están los peor, golpeando la Taquara, allí a la derecha, en la quinita. Usted también. Bueno, ya ve Taquara. Amba, yo ya cojo una bebebe cuña, pero ya tenemos que dejaramos ya, porque te recuerdan de Katuí, ya se recuerdan, en Bopumí de Taquara. Ya vamos a ver, en Bopumí de Taquara, el peor y cuata, se anda ahí, ajezú o acuera. Acuera de Iripeza. Acuera, oye, ya ve, es Taquapú. Se Atacuapú, de Iri Ambopú Taquara. Atacuapú, Hacuimbaere, y Ambaracapú, de Iri Ambopú Maracá. Es lo mismo que si alguien acá, alguien me dice, Jesús se dice acá, y le dice, este no es para ni hablar, delante. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser, delante, shakán así? ¿Cómo va a decir, el que calca, va a decir, asuí se, shakán, me duele la cabeza? A ver, para mí me viene ahí, donde es shakán así, shenay nasu, se gojar así, shenay nasu, el otro va a decir, me duele, el diente o los dientes, o no sé qué cosa, pero va a construir como un castellano, el que posee, en Bopumí de Taquara, es shenay nasu, es otra construcción. Y es lo mismo que acabo de decirle, alcuera, y coba, con a, alcuera, p, a, p, a, p, a, i, el taquacú, el cuñado de acuá, cuñado taquacú, acuí en ba, y lo hago en baracacú. Y esto que vemos acá, ahí están los mongres, el medischen, allí inclusive pusieron como base, una madera, para que suene más fuerte, ellos normalmente se golpean contra el suelo, directa, entonces son niños medio secos, acá el ritmo es un poco más acelerado, normalmente el ritmo, es un ritmo cardíaco, acá ellos metieron algunas cositas, medio como para, confundir un poco, para no mostrar todo, hay cosas que yo acá no demuestro, porque yo considero que son propias de ellos, que no pueden compartir con nosotros. Lo van a ver acá los niños, es que el señor, y que está alianzando, tiene casi 90 años, él baila 3 horas diariamente, tiene un estado físico miliable, yo probablemente si alcanzo 15 minutos, ya va a ser final, hay 3 horas de octubre, diariamente, y fíjense que va a haber momentos, eso que ven ahí, eso largo, esas cosas largas, ya no puedo ver, voy a tratar de mostrarles acá, esto que se ve acá, yo no sé, y en eso ponen la chicha, el kawui, y donde ella es kawui, kawui o jiwa, ji quiere decir cocido, pero más famosa, ahora el kawui, ya va a tiki, y aquí ya va a piña, ahí, eso ya va a ojozo, ahí se pidele ojozo, y eso dejan por un espacio de unos 7 días, obviamente pasa por un proceso que todos ustedes conocen, se llama fermentación, y se convierte, palabra más o palabra menos, en un licor, un licor en este caso de piña, o un licor en choclo, y eso es lo que consumen al terminal, y eso tiene un ritual, un protocolo, o paiteo, o otra ya de poca, que fue un licor en este caso, a un bolso, que tiene peca guaja, o poca, y esto normalmente es diariamente el truco, esto todavía tiene la costumbre de hacer esta lanza diariamente, no muy lejos de acá, hay una comunidad guaraní, que está yendo acá por el camino, que va del ruque a Zambel, que está en un mandí, que pueden llegar, y ellos hacen todavía allí, esta danza que estamos viendo acá, la otra cuestión que es importante en esto, que vale la pena, hay también un caso parecido, igual, que es lo que tenemos hoy, por ejemplo, en la zona de Cerro Potí, acá en la Mare, allí vinieron un grupo de huigá guaraní, que hoy se hicieron gancheros, aquí no se sabía en el grupo de huigá guaraní, aquí se cambiaron su tradición cultural completa, prácticamente lo que hacen de vez en cuando, los viernes, y posee la tarde, cuando va apureciendo, hacen este huigá guaraní, pero ya hay más ese tipo de...